Fueron cerca de 13 millones en elementos de valor y dinero en efectivo que robaron delincuentes que ingresaron a las instalaciones del medio de comunicación RTA Noticias, ubicado en el barrio Novalito, al norte de la ciudad de Valledupar. El asalto quedó evidenciado la mañana de este viernes, cuando los periodistas ingresaron al medio para iniciar las labores del día y encontraron todo desordenado, además de la ausencia de algunos dispositivos tecnológicos vitales para la reportería. Los delincuentes violentaron el techo para ingresar a las oficinas y materializar de esta manera este hurto. La información que tenemos es que ingresaron por el techo, no desconectaron el sistema de cerca eléctrico, está funcionando, rompieron en el fondo donde está el estudio de edición, rompieron las láminas del techo, el cielo raso y se robaron dos cámaras, avaluadas en 11 millones de pesos. Fue lo manifestado por Ubaldo Anaya, quien es el director de este medio de comunicación. Compañeros de CNC Noticias en Valledupar, muy buenas noches, un saludo muy especial. Les saludo Eduardo Iván Retamoso Polo, subdirector de RTA Noticias, una casa noticiosa que en el día de hoy ha sufrido los estragos de la violencia en la capital del departamento del Cezana. Siendo aproximadamente la una de la mañana, delincuentes ingresaron a nuestra sede ubicada en la calle 12, número 735 del barrio Novalito y se llevaron consigo cámaras de video. Dos en total, se llevaron también dos millones de pesos, además de un celular que es el encargado pues de recibir todo el material de la comunidad, videos y fotos y todo lo demás. Ingresaron por la parte de arriba, desactivaron alarmas, desactivaron también las cámaras, ingresaron rompiendo el techo y también el cielo raso. Y se llevaron obviamente ya lo que le he nombrado. Es muy preocupante esta situación porque todos sabemos las condiciones en las cuales hemos estado trabajando durante todo este año 2020 con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. En este año hubo que hacer un recorte de personal iniciando la pandemia, todos sabemos que fue muy difícil, luego después comenzamos a hacer teletrabajo, pero todos estos inconvenientes se han conjugado y hoy se complementan con esta acción delincuencial de la cual hemos sido nosotros víctimas en el día de hoy. El deseo de nosotros es que aparezcan estos equipos, es que las autoridades logren identificar a estas personas y que obviamente paguen por lo que han hecho. Nosotros, por lo tanto, seguiremos informando, no nos van a callar, seguiremos comunicando. Es nuestra labor, lo hacemos por vocación y pues Valledupar, los televidentes de RTA Noticias tienen que tener presente que nosotros vamos a seguir trabajando con todas las dificultades que se presenten. Hoy nosotros fuimos víctimas de estos delincuentes, pero mañana pueden ser otras personas. Entonces, el mensaje para las autoridades para que aumenten el pie de fuerza y estos actos delincuenciales cesen en la capital del departamento del Cesar. Asimismo, esta situación ha generado un rechazo en el gremio de los medios de comunicación, quienes solicitaron a las autoridades resultados frente a esta situación. Asimismo, esta situación ha generado un rechazo en el gremio de los medios de comunicación. Asimismo, esta situación ha generado un rechazo en el gremio de los medios de comunicación.